Este viaje otra vez Las calles se van armando El barrio que soñé quiere ser real La mirada del tren Gritan desde adentro y capto Que fue lo que gané Que fue lo que te di Es un mambo lento Qué moño es el amor Un pequeño incendio Pensado por los dos Atravieso el calor Cruzo sin sentir tu abrazo Un pájaro frené Tengo que bajar Es un mambo lento Qué moño es el amor Dejando atrás Un mambo lento No corras más Es un mambo lento Qué moño es el amor Dejando atrás Un mambo lento No corras más Es un mambo lento Es un mambo lento Amor Amor Dejando atrás Un mambo lento No corras más No corras más